Ya esto da pena, ya esto no parece ni siquiera un parque ya, mira cómo está eso, mire, 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 mire para allá, mire, mire, eso da pena, pero imagínate, así era que yo lo quería. Ni el camión ni nadie viene ya por aquí a recoger basura ni a nada, ya esto da pena, ya esto no parece ni siquiera un parque ya, mira cómo está eso, mire, mire, mire para allá, mire, mire, eso da pena. Pero imagínate, así era que yo lo quería, ni el camión ni nadie viene ya por aquí a recoger basura ni a nada, ya esto da pena, ya esto no parece ni siquiera un parque ya, mira cómo está eso, mire, 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 mire para allá, mire, mire, eso da pena, pero imagínate, así era que yo lo quería, ni el camión ni nadie viene ya por aquí a recoger basura ni a nada. Gracias. 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 Gracias.